Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hablemos del sodio, en otras palabras de la sal. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, tenemos una amiga Rosaira que nos hace una nota en Metabolismo TV y dice, oiga Frank, pero usted habla muchísimo, pero nunca ha hablado del sodio, nunca ha hablado de la sal en los alimentos. Así que gracias Rosaira por traernos ese tema. Es verdad, nunca hemos enfocado la sal, hemos hablado de muchas cosas. Metabolismo TV tiene sobre 600 y pico de videos en este momento y seguían saliendo por lo menos 4 semanales. Gracias a ustedes que nos traen temas, que nos dan temas de investigación y que nos gusta. Lo disfrutamos Jorge y yo lo disfrutamos de poderles explicar este tipo de temas, como decimos en Puerto Rico en arroz y habichuelas, que allá en Venezuela dieran arroz caraota o en otros sitios dieran en lenguaje sencillo, porque la idea es que uno puede entender el lenguaje sencillo para luego poder aplicar y tener el éxito con ello. Ok, pues vamos a hablar un momentito del sodio, de la sal. Voy a ir a la pizarra un momentito para poder explicar este tema. Vamos a ver que por ejemplo en todos los alimentos que nosotros vamos a ver en un supermercado, en una tienda de alimentos, vamos a ver que siempre la etiqueta del alimento hace mucho énfasis en el tema de cuánto sodio tiene, cuánto sodio tiene, cuánta grasa. Fíjense que la mayoría de los alimentos nunca le dice cuánto potasio tiene, cuánto magnesio tiene, lo que le dice es cuánto sodio. ¿Por qué sodio? Bueno, porque el sodio se sabe que el exceso de sodio puede conducir a alta presión, lo que llaman hipertensión. Exceso de sodio te puede traer alta presión y ya mismo lo vamos a explicar por qué. La grasa, pues obviamente puede engordarte, puede tener otros efectos sobre tu cuerpo, ¿no? Así que toda la nutrición se concentra mucho en el tema de hablarnos de los daños que hace el sodio, que hace la sal. Ahora, vamos a hablar ahora en términos de por qué es importante conocer sobre el sodio y que usted puede hacer para contrarrestar el sodio. Vamos a empezar por decir que desde tiempos de miles de años, cuando todavía no existía la refrigeración, pues la única forma que había de preservar los alimentos era la sal. O sea, desde antes de existir la refrigeración, cuando no había neveras, no había refrigeradores, no había hielo, había que usar la sal, porque la sal deshidrata y cuando deshidrata un alimento, pues lo preserva, porque un alimento para que tenga posibilidades de dañarse, de pudrirse, de descomponerse, necesita siempre tener algo de agua dentro. Si usted le quita el agua, pues queda reseco y ya no se puede dañar. Entonces el sodio se ha usado mucho como preservativo. El sodio está donde quiera, de hecho el sodio es vital. Dentro del cuerpo, ¿verdad?, el cuerpo, ¿no?, pues el cuerpo está compuesto de células y cada célula, que tenemos 30 trillones de ellas, tiene dentro mucho potasio, si está saludable. La K es el símbolo de potasio y fuera de la célula, lo que llaman en el área extracelular, que quiere decir afuera de la célula, hay mucho sodio. Así que dentro de la célula hay mucho potasio y fuera de la célula hay mucho sodio. Para que pueda haber un balance entre ese potasio que está dentro y ese sodio, esa sal que está afuera, pues en la pared de la célula aquí hay un mecanismo que lo han descrito pero nadie lo ha visto, es algo teórico, ¿no?, que se llama la bomba, la bomba de sodio-potasio. Esto es un mecanismo teórico, se ha hablado por los científicos más importantes del planeta, nunca se ha visto pero se postula, se decide que eso existe ahí, ¿no?, se llama la bomba de sodio-potasio. Esa bomba de sodio-potasio se activa con un mineral que se llama magnesio. ¿Por qué se sabe eso?, porque una persona por ejemplo puede tener la presión alta, que quiere decir que tiene mucho líquido en el cuerpo, porque cuando el cuerpo retiene líquido pues sube la presión y sube la presión porque si usted tiene una manguera así y por aquí están pasando digamos 10 litros, ¿verdad?, y si por ese mismo pedazo de manguera usted trata de meter 20, pues obviamente las paredes se van a hinchar y eso sube la presión, o sea que cuando una persona el cuerpo retiene líquido pues sube la presión. La sal tiene la cualidad, el sodio de que retiene líquido, de hecho si usted deja la sal mucho tiempo a la intemperie, va a ver que le recoge la humedad que hay en el ambiente, por eso le echan arroz y otras cosas para que se pueda mantener fluyendo, ¿no? Entonces el sodio recoge líquido, hidrofóbico se llama, quiere decir amante del agua, hidrofóbico, no, hidrofílico, correcto. Hidrofóbico es al revés, que la rechaza, ¿no?, aclarando nuestros términos. Entonces ¿qué pasa? Dentro de la célula hay potasio y fuera de la célula hay sodio. Ahora, el problema que está pasando es que la gente está comiendo demasiado sodio y están comiendo demasiado poco potasio. Hay una parte de la población que si come bastante sodio le sube la presión, pero hay otra parte de la población, y yo estoy entre eso, que si como bastante sodio no, no sube la presión. Por eso es que dentro de la ciencia le hablan de los que son intolerantes a la sal, porque tratan de diferenciar cuáles son tolerantes a la sal, como Frank Suárez, yo como sal y no me sube la presión, y otras personas que comen un poquito de sal y sube la presión. Pero en realidad lo que está pasando detrás de todo esto es que está invertido, está invertido el consumo. Este es el problema. ¿Cuál es el problema con el sodio? El problema con el sodio no es evitar los alimentos con sodio. El problema con el sodio, sodio, ¿verdad?, o sea de sal, el problema con el sodio es que haya demasiado y no haya con qué contrarrestarlo. Ese es el problema. En el momento en que usted pone potasio, el potasio contrarresta la sal. El potasio es el enemigo del sodio como si fuera Dios con el diablo, son contrarios. El potasio cuando está dentro de la célula, si hay bastante potasio, la sal que esté dentro de la célula queda despedida para afuera y la sal que trate de entrar, sal no va a poder entrar porque el potasio está dentro, resguardando el espacio intracelular, el espacio de adentro. ¿Qué pasa? El consumo en Estados Unidos, hay una organización que se llama la Academia de Medicina Nacional, National Medicine Academy. La Academia de Medicina Nacional Americana es una academia que establece cuáles son lo que debe ser el consumo tanto de sodio, de potasio como de otras cosas. Mire lo que establece la academia. Esto es la recomendación oficial. La recomendación oficial establece que las personas no deberían comer nunca más de 2000 miligramos de sodio al día. Eso es lo oficial. De hecho usted mira las etiquetas de los productos y va a ver que en la misma etiqueta dice que el máximo es 2000, 2000 miligramos de sodio y esa misma academia establece que las personas deben consumir un mínimo de 4700 miligramos de potasio. En otras palabras, si usted lo mira bien va a ver que el consumo de potasio tiene que ser más de dos veces el de sodio, pero le voy a decir ahora lo que las estadísticas reflejan. La gente tiene problemas con el sodio, no es porque coman mucho sodio, es porque no comen suficientes alimentos que tengan potasio, como decir vegetales, ensaladas, ¿dónde es que está el potasio principalmente concentrado? En los vegetales y en la ensalada. Cuando usted se toma un jugo de vegetales, por ejemplo, un jugo así de 8 onzas, de 240 mililitros, un solo vaso debe tener fácil 1200 miligramos de potasio, un solo jugo. ¿Qué pasa? Una persona que come muchos vegetales, mucha ensalada, pues va a tener mucho potasio. La fruta tiene potasio y es alta en potasio. El problema con la fruta es que si es una fruta dulce y usted quiere adelgazar, no le va a ayudar porque la misma fructosa que tiene no lo va a dejar adelgazar. Ahora, mire lo que está pasando. Esto es lo que recomienda, 2000 miligramos de sodio, 4700 lo que recomienda la Academia Nacional de Medicina. Ahora, mire el consumo verdadero que está haciendo. El consumo verdadero de potasio en estudios que se han hecho está en 2700 y el consumo verdadero de sodio está en 4300. Esta es la verdad. En otras palabras, se recomienda 2000 de sodio y están consumiendo 4300. Se recomienda 4700 de potasio y están consumiendo 2700. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿como mucho sodio o no estoy metiendo suficiente potasio? Definitivamente hay que bajar el sodio pero hay que subir el potasio porque usted nunca va a poder controlar el sodio si no tiene el potasio para hacer el trabajo de sacar el sodio hacia afuera de la célula y eso es lo que le va a bajar la presión. Así que esta es la verdad y se los comunico pues porque la verdad siempre triunfa.